Hola, ¿qué tal? Al público de Hora Cero, los saluda Clarisa Grimaldo desde el Museo Histórico de Reynosa. El día de hoy me encuentro acompañada del maestro Artemio Guerra, que nos estará acompañando en esta emisión para hablarnos un poco sobre lo que es este emblemático lugar lleno de cultura aquí en Reynosa. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Y bueno, bienvenidos y bienvenida a la gente que quiera acompañar al museo en esta aventura cultural que ya cumplió 33 años. Aprovechando la ocasión, el día de hoy estamos en la inauguración de la noche del Museo Histórico del Mes. ¿Podría hablarnos un poco sobre esta actividad? Hay una tendencia desde hace ya muchos años de presentar eventos el último miércoles de mes o el último viernes de mes con una intención. Hay gente que en el horario normal de un museo no puede acudir. Y entonces estas noches de museo se hacen en un horario extendido después de... Y bueno, la intención es, se presentan eventos culturales y esto le da una apertura a la comunidad a visitar el museo. Y quiero hacer una aclaración. El museo nació con una vocación de museo histórico. Se llama Museo Histórico Reynosa todavía. Pero teníamos piezas de tipo histórico. Pero con la creación del nuevo Museo del Ferrocarril, que va a ser histórico norestense, las piezas, la mayor parte de las piezas que estaban aquí se van a ir al Museo del Ferrocarril. Y entonces de pronto puede sonar un poquito raro porque está mi obra expuesta. Yo soy pintor, pero no fue algo que yo busqué, sino como yo cumplí 32 años dentro de la dirección del museo, como una especie de homenaje sin avisarme, me pidieron que estuviera obra mía. La mayor parte del museo está ocupado con obra mía. Pero este pequeño salón que siempre se utilizó para exposiciones temporales, como la actual, que es de Hugo Castillo. Y normalmente se expone gente de aquí, de la región. Pero hemos tenido aquí exposiciones muy importantes. Aquí en este pequeño espacio ha habido obra del maestro Toledo, incluso tuvimos obra gráfica del maestro Siqueiros, de Sebastián, de Guayasamín, de arte latinoamericano. Y de arte contemporáneo muy importante. Pero evidentemente es con la intención de darle también oportunidad a los valores locales y regionales para esas exposiciones. Hugo Castillo es un pintor que nació en la Ciudad de México, pero ya debe tener cerca de 30 años de vivir aquí en Reynosa. Entonces esta es, creo que es la cuarta ocasión que él expone aquí. Y entonces, de nueva cuenta, bienvenidos y ojalá y nos puedan seguir visitando. Con 12 años de trayectoria, ¿cómo ha visto este mundo de la cultura crecer aquí en lo que es la ciudad de Reynosa? Mira, yo nací aquí en Reynosa. Estoy por cumplir 78 años. Y me tocó vivir una época muy árida en cuanto a la actividad cultural porque no había un conocimiento, por ejemplo, de exposiciones. Las exposiciones las hacíamos en la presidencia municipal. Y me tocó a mí esa época en la que exponíamos en la presidencia municipal, después fue la biblioteca Amaya Castillo, le da un perdón. Lo que es la biblioteca, ahí fue la Sala Juan Granados para exposiciones. Entonces, pero de pronto surge Casa de la Cultura con una sala grande de exposiciones y el museo para estas exposiciones. Y existe el Parque Cultural y posteriormente va, está el IRCA donde hay exposiciones también. Y posteriormente en el Museo del Ferrocarril va a haber también un área grande para exposiciones. Entonces, hay un gran avance que a ustedes no les tocó la época árida que nos tocó a nosotros. Y luego ahorita yo le decía a tu compañero, a mí me da mucho gusto ver gente joven como ustedes en la cuestión de la comunicación, pero también en la cuestión cultural. Y son ustedes ese relevo generacional que viene a impulsar más la actividad, tanto de estudiantil, o sea, en general, pero la cultura en particular está avanzando bastante. Yo me tuve que salir de aquí para ir a estudiar pintura. Actualmente existen talleres en Casa de la Cultura, hay talleres en el Parque Cultural, y hay talleres en el IRCA. Entonces, hay todo un abanico de posibilidades para que ustedes se nutran de esas posibilidades. Ok, justamente hablando sobre que actualmente sí hay espacios dedicados a la cultura, ¿cuál es la respuesta de parte de los ciudadanos, de parte de los niños, de parte de los jóvenes? Yo creo que es importante porque los museos, los espacios culturales, yo esto lo alegaba a muchas ocasiones porque decían, es que al museo viene poca gente, a los museos normalmente viene poca gente. Sin embargo, hay espacios como el de la Casa de la Cultura que aparte de tener una exposición, tienen talleres, entonces la familia de esos niños asisten a dejar a sus niños a los talleres y ven las exposiciones. Lo mismo sucede en el IRCA. Entonces, yo creo que hay una respuesta importante. Yo he sostenido desde siempre que si a mí me gusta el béisbol, yo busco a ver dónde hay béisbol. Si a mí me gusta el box, busco a ver dónde hay box. Entonces, a la gente que le interesa la cultura, que le interesa la pintura, que le interesa la música, la danza, va a buscar dónde hay. Como en el caso de las noches de museo, que hemos presentado noches de ballet folclórico, han venido los danzoneros, hoy va a haber uno de musical, ha habido también noches de literatura. Entonces, todo esto acarrea a un público que viene y se entera de que existimos. Y bueno, sabemos que usted, además de estar aquí en el Museo Histórico de Reynosa, también ha sido maestro de muchos niños, de muchos jóvenes. ¿Cuál diría usted que es ese aprendizaje que usted le brinda a las nuevas generaciones? Mira, yo di clases, yo soy jubilado de la Secretaría de Educación Pública. Di clases durante 33 años de pintura. En este espacio tuvimos cursos de verano, tuve un taller sabatino con niños y luego también con adultos. Y el dar clases nutre. En la cuestión artística, en la cuestión cultural, no hay verdades absolutas. Entonces, uno se tiene que ver... A mí me sucedió como maestro, me veía obligado a hacer cosas que yo no hice. Yo, por ejemplo, no pinto paisajes. Ok. Pero cuando tuve alumnos que pintaban paisajes, yo tenía que apoyarles y ayudarles a resolver problemas de paisaje. Entonces, eso te nutre mucho. Yo creo que la satisfacción más grande que uno tiene es, de pronto que venga gente y que me diga, porque me ha sucedido. Yo soy pintor porque pasé por su taller. De hecho, incluso hay gente que se ha ido a San Carlos. Entonces, tuve una alumna que era sordomuda y lo último que supe de ella fue que estaba en Alemania. Ok. Ella fue alumna mía, ella era sordaz. Tuve, porque mi taller estuvo también en el CECATIS, CECATIS 116, y ahí tuve cinco muchachitos. Y me daba a entender con ellos. Y de pronto me he encontrado gente que estudiaron la carrera de artes visuales. Ok. Nosotros, cuando yo estudié, me decíamos artes plásticas y ahora se le conocen como artes visuales. Y me da mucho gusto que hay gente regresada de la Universidad de Nuevo León o del mismo San Carlos o el caso de Obed Calderón y de Alfredo Gasca son regresados de la Universidad de Jalisco, de Guadalajara. Entonces, hay todo un grupo muy fuerte de gente que está trabajando. De hecho, hay muchos de los pintores nuevos que yo no los conozco personalmente. Y antiguamente éramos ocho días gente las que pintábamos y ahorita ya es toda una gama muy amplia de gente que lo está haciendo. Y bueno, la obligación de... Cuando tienes un oficio, porque yo lo considero más que nada un oficio, es tratar de hacer bien las cosas y si hay gente que te aprenda ese oficio, pues qué padre. Entonces, diría que en este encuentro donde usted comparte sus conocimientos, ¿también aprende usted de ellos? Claro, claro. Yo creo que si hay algo que sea subjetivo es el arte. Y no me gusta mucho emplear la palabra arte. Yo les digo que yo soy pintor. Pero todos tenemos algo que aprender de los demás. Y cuando esto se convierte en una cuestión creativa, estamos tratando de crear... Como esta obra de Hugo Castillo, por ejemplo, él está poniendo su creatividad y el espectador tiene que sentir una emoción independientemente del título que tenga la obra. Porque uno de los problemas de la obra abstracta es que de pronto queremos saber qué es. El arte no se entiende. El arte se siente o no se siente. Es una responsabilidad compartida, espectador y creador. Uno como creador propone algo y entonces el espectador sabrá identificar o creer otras cosas. Entonces, hay mucho que aprender de esto y yo creo que hay mucha gente que lo está haciendo muy bien. Entonces, justamente hablando sobre la creatividad y sobre la pintura o el arte como tal, como un medio de expresión, en su experiencia, ¿cómo diría que es este proceso creativo? Cuando nos iniciamos, en mi caso, te inicias con una intención de reproducir las cosas tal cual son. Y hay todo un aprendizaje de lo que se llama la academia, el ir aprendiendo y conociendo las herramientas. Y yo, por ejemplo, jamás pensé que iba a terminar siendo abstracción geométrica, porque yo me hice con maestros de la vieja escuela, de la escuela del muralismo. Y sin embargo, la necesidad estaba siendo la necesidad creativa porque se pinta por necesidad de pintar. Yo no pinto por necesidad de vivir de la pintura. Entonces, esa necesidad de crear te va motivando y cada vez es más el compromiso que vas adquiriendo. En alguna ocasión, una de mis alumnas me decía, no, pues usted es bien padre porque ya conoce lo que quiere hacer, se sienta, pinta, se toma su café y va saliendo. Y no es cierto, es al contrario. Entre más vas aprendiendo, más te vas dando cuenta que te falta más aprender. Y cada cuadro te representa un problema diferente. Hay una pregunta muy recurrente. Cuando se trata de mis exposiciones, me dicen, ¿cuál es su obra preferida? Pues la que voy a hacer, porque las que ya hice, ya las hice. Y luego, también me preguntan, por ejemplo, por las esculturas, ¿qué siento cuando las veo? Bueno, siento que las pude haber hecho mejor. Y esa es la magia que tiene el trabajo de nosotros. Los pintores, los poetas, los escritores, los actores, no somos mejores que los demás. Somos diferentes porque utilizamos nuestra vida para otra actividad, pero somos tan importantes como un plomero, como un carpintero, como un científico. O sea, va a proporción guardada, pero es un oficio que lo necesitas ir superando y vas caminando hacia eso. Toca un punto muy importante. Justamente, siendo alguien que practica lo que es la pintura, ¿qué es lo que distingue este medio de expresión del demás tipo de artes? En otras actividades, incluso en la misma música, hay leyes establecidas, hay reglas de las que el músico o el escritor no se puede salir. En la pintura no tenemos esa limitante, pero también no tenemos esa oportunidad, porque rojo y amarillo es naranja, pero depende de qué tanto rojo y qué tanto amarillo le pongas para el tipo de tono que vas a sacar. Tenemos que crear nuestras propias reglas. En la pintura no interesa tanto los cánones o las reglas, porque existe, claro, existe una regla dorada, existe una teoría del color, pero nosotros la podemos romper, es más, debemos romper esas reglas. En la literatura, en la música no se puede, incluso en el teatro, porque hay ya reglas establecidas. Entonces, eso es lo bueno y lo malo de la pintura. Muy bien. Bueno, ya para concluir, hablamos en la entrevista que actualmente en Reynosa sí existen espacios dedicados a la cultura. Sin embargo, ¿cuál diría usted que es un desafío que sigue enfrentando la ciudad? En lo que respecta al mundo de la cultura. Mira, yo creo que son muchos los desafíos y bienvenidos, y qué bueno que siguen existiendo. El panorama está muy abierto hacia todas las artes, a todas las actividades creativas. Entonces, el desafío es que siga habiendo más espacios, y más espacios tienen que darse. Y siempre habrá público para esto. Hay gente que dice, el próximo Museo del Ferrocarril va a ser más importante que este museo. Sí, en cuanto a tamaño y todo, pero cada uno de nosotros va cumpliendo una función y vamos caminando. Ok, perfecto. Ya por último, ¿algún mensaje que le guste dar a las personas que nos están viendo? Pues nada más que se arrimen a los espacios culturales y bienvenidos. Y aquí está su casa, su casa está en el IRCA y está también en el Museo del Ferrocarril. Y gracias por su medicina.